hola bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del curso de mysql en este caso vamos a ver cómo ordenar consultas para eso tenemos tenemos que tener pues nuestra base de datos a skip order si no la tienen pues en el link de la descripción les dejo donde pueden coger la base de datos copiarla y puedes ejecutar las queries pues para tener la base de datos con la que vamos a hacer las consultas listo entonces para continuar pues nos paramos en la base de datos la usamos con control enter aquí en webbins bueno para ordenar consultas hay un comando que se llama order by el como su nombre lo dice es ordenar por 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 qué por un campo en específico entonces vamos a avanzar en esta en esta tabla sobre productos vamos a usar la tabla productos pues tiene estos productos que están acá no que tienen pues un nombre un precio cantidad por unidad unidad de precio unidad en existencia si están discontinuados los productos un proveedor y una categoría listo entonces cómo funciona el order by el order by tiene dos 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 tipos hay dos tipos de orden que son el orden ascendente y el orden descendente entonces por ejemplo nosotros queremos seleccionar un producto name un producto name un producto name y la unidad de precio un producto name y vamos a ordenar order by la unidad de precio de manera descendente entonces que va a pasar como es descendente quiere decir que va de mayor a menor entonces nos va a traer pues el nombre del producto el precio pero nos lo va a ordenar de la siguiente manera nos lo va a ordenar teniendo en cuenta el campo unidad de precio de manera descendente entonces ese campo de unidad de precio lo va a o sea va a traer los registros de mayor a menor precio que en este caso el menor precio sería ocho mil ciento noventa y el mayor precio sería este que vemos acá listo entonces listo entonces listo entonces para ordenar las consultas de manera descendente para ordenar las consultas pues también se puede hacer en lo contrario de manera ascendente o sea de menor producto de menor valor a mayor valor entonces entonces pues para eso ponemos ascendente pues order by el campo por el cual vamos a ordenar y la y el método de ordenamiento que en este caso es ascendente ejecutamos y como ven ahora el precio va de o sea se trae los registros ordenando de menor precio a mayor precio listo cuando hacemos una consulta de este tipo en si no queremos poner la columna podemos poner el valor numérico de la columna el valor de la columna en números a que me refiero con esto entonces por ejemplo acá vamos a traer dos campos no el nombre del producto y la unidad de precio por ejemplo lo vamos a ordenar de manera descendente pero vamos a ordenar por el campo número dos a que hace referencia el campo número dos dentro del select hay dos campos si tenemos tres pues serían tres si tenemos cuatro pues cuatro es y sucesivamente como tenemos dos yo quiero ordenar por la segunda columna o el segundo campo que sería unidad de precio y de igual manera funcionaría miren estoy ordenando por unidad de precio de mayor a menor si digo por uno pues lo ordenaría en orden alfabético de manera descendente entonces por ejemplo x t t s s de manera de en orden alfabético por el campo número uno cuál es el campo número uno pues el nombre del producto y como es un campo de tipo barchar pues lo ordenaría de manera alfabética descendentemente entonces desde la z hasta la a listo también podemos hacer un order by por varios campos entonces podemos ordenar por varios campos entonces por ejemplo en este caso en este caso vamos a hacer como copiar esta nueva consulta o vamos a traernos el nombre del producto la unidad por precio y nos vamos a traer las unidades en existencia units in stock in stock y vamos a ordenar porque primero vamos a unidad ordenar por unidades en stock unidades en existencia y luego vamos a ordenar por precio de manera ascendente entonces que va a pasar primero lo que va a hacer es aunque este precio sea mayor lo primero lo primero lo primero primero que va a hacer es ordenar ordenarnos por unidades en stock entonces por ejemplo unidades en existencia si esta unidad en existencia está repetida por ejemplo hay dos unidades en existencia que están repetidas o sea hay dos productos que tienen dos unidades en existencia entonces estos dos productos apenas los ordene o sea porque va primero en existencia hay un producto luego en existencia hay dos productos apenas ordena estos dos productos luego va a tomar el siguiente campo por ordenamiento que sería la unidad de precio entonces ordena de manera ascendente o sea de menor a mayor en las unidades en existencia o sea comienza de menor a mayor que sería uno dos tres cuatro cinco seis de menor a mayor y apenas digamos por ejemplo si hay más de de dos campos o tres o los que sean que estén aquí luego el siguiente valor a a tomar para ordenar va a ser este unidad de precio que lo va a tomar de manera ascendente entonces si se dan cuenta acá se repite el dos porque esta dos veces esta estas unidades en existencia esta dos veces en dos productos diferentes y luego va a ordenar por unidad de precio de menor a mayor también entonces se puede ordenar con el order by teniendo en cuenta pues los campos en en el orden que los ponga primero ordena por éste y cuando ordena por éste ordena por éste teniendo en cuenta el primer orden y así sucesivamente puedo poner pues más más campos a ordenar listo también puede hacer lo siguiente listo entonces para tener para tener entonces para tener este ejemplo más claro lo que vamos a hacer es para minimizar esto vamos a incluir una condición acá por ejemplo where unidades en stock sea igual a 0.2 entonces acá tenemos estas dos unidades no o bueno el order by siempre va a ir al final entonces por ejemplo como yo tengo una condición where o bueno otra otra otro elemento otra otro elemento de mySQL el order by siempre va al final aunque yo tenga la condición where acá por ejemplo digamos acá está ordenando de mayor a menor automáticamente creo que está ordenando por id entonces entonces yo también puedo poner un order by acá pero eso siempre va al final entonces order order by unit price ascendente la de menor a mayor entonces aunque ponga una condición puedo utilizar el order by y me va a ordenar el precio con los productos de menor precio a mayor precio con una condición esto sería todo por el video de hoy para el para el tema del order by nos vemos en el siguiente video donde vamos a ver los operadores and or between and in para las condiciones worth de nuestras consultas en mySQL muchas gracias